Hello Infinite cumplirá un año de haber sido lanzado, pero el juego aún sigue creciendo con novedades que van llegando junto a las temporadas del multijugador. Aunque características como el cooperativo a pantalla dividida se hayan cancelado, también se anuncian otras nuevas que se implementarán próximamente. Es el caso del recién develado Ray Tracing para PC, que se ha presentado en un evento de AMD con la idea de introducirlo en el juego en marzo de 2023. El juego tendrá sombras con trazado de rayos tanto en la arena como en los modos Pay Team Battle, así lo ha explicado el vicepresidente y director general de la División de Negocios de AMD durante el evento de presentación de las gráficas RX 7900. Además de sombras, la nueva tecnología que llegará a Hello Infinite el año que viene también implicará mejoras en otros aspectos. Los jugadores pueden esperar iluminación mejorada, sombras más definidas y rendimiento mejorado. Esta tecnología llegará como parte de una tercera temporada que se retrasó de noviembre a marzo. En ella también podemos esperar nuevos mapas, armas, equipamiento y un pase de batalla actualizado con 100 nuevos niveles. Además de un evento narrativo, servidores personalizados y una serie de mejoras de calidad de vida, arreglo de errores y actualizaciones de contenido. El juego está disponible en Xbox Series, Xbox One y PC desde diciembre del año pasado. ¿Y ustedes qué piensan de esta noticia? ¿Son jugadores de este título? ¿Les ha gustado las mejoras publicadas para el juego? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!